¡Qué show! Soy Dorks y estos audífonos son los Nothing Ear One Y me los han pedido un montón desde que salieron Y la verdad es que internet también se ha vuelto un poquito loco por estos audífonos Aquí la pregunta es... ¿Como por qué? Como siempre en el canal, primero va la transparencia ¿Entiendes? Transparencia Porque son transparentes, por eso no tengo amigos En fin, estos audífonos no me los mandaron Los compré yo con mi propia plata, para que lo sepas Y te des cuenta de que no estoy condicionado a decirte cosas buenas solamente Nunca lo estoy en mi canal aunque me manden los productitos Pero te lo digo por adelantado para que lo sepas Y también para que me hagas parillo compartiendo este video si crees que te va a ser de utilidad Y comenzaremos el video con la pregunta que hicimos al principio Que es... ¿Por qué tanto hype con este producto? Carl Pei es el responsable de esto en cierta medida Y este dude es un cofundador de OnePlus Una marca que en su momento fue un boom entre los tech heads como yo Por los dispositivos que sacaban al mercado que tenían un balance chulo Entre el hardware y el software que tenían A un precio muy rompedor Hoy en día OnePlus ya va por ahí por el mercado sin pena ni gloria sacando teléfonos a lo loco Diría que va con más pena que con gloria Pero bueno, ese es otro tema Pues bien, Carl dejó OnePlus en 2020 para iniciar esta empresita Nothing Arrancando con este productito Unos audífonos completamente inalámbricos Que pusieron bien eriza a la comunidad tecnológica de internet Y también prendieron el foquito de algunos youtubers y bloggers Y entre videitos y post y todo lo demás Se armó el incendio con estos audífonitos por internet Y aquí la cuestión es ¿Toda la expectativa que se tenía está justificada? Vamos viéndolo comenzando viendo qué es lo que tenemos en la caja El empaque me gusta y no me encanta Tiene solapitas de esas que lo rompen para siempre Que si bien hacen que sea más premium la experiencia de desempaquetado Te deja la caja rota para siempre Esto no me gusta pero es lo que hay Y en su interior simplemente tenemos lo esperable Audífonos en el estuche Un par de adaptadores para las orejas Instrucciones y un cable para la carga Que es blanco y se te va a ensuciar Pero es de buen material al menos Unas por otras Y ahora el diseño Que seguramente aquí es donde perderemos más tiempo Los tenemos en blanco y en negro Y a mí la verdad Este colorcito negro Hay papel Primero hablemos del estuche Y primero hablemos de lo malo Que es el tamaño y la forma que tiene Ya que es cuadradito Y es un poquito más grande Que la mayoría de los estuches de audífonos Completamente inalámbricos que hay en el mercado Lo que hace que no sea tan cómodo para echártelo a la bolsa El material también me preocupa Es plástico Que sí La verdad se siente denso Y de muy buena calidad Pero es transparente Y glossy Y en plástico de este tipo Es muy fácil que se le marquen pequeñas rayas con el uso Los míos ya tienen algunas en la parte de abajo Así que dudo que con el tiempo Puedas mantener los pulcros como si fueran nuevos Lo más chido es este agujerito Que tienen aquí Este como hoyito que tenemos aquí Que está buenísimo Para que los puedas utilizar Algo así como un spinner Para dar vueltitas Y todo lo demás respecto al diseño de los audífonos Creo que es lo que más me ha gustado en este producto Y es que para empezar La transparencia es muy coherente con todo el diseño Tenemos un imán en la tapita que se nota Y que hace que cierre y habla placenteramente Así como la bisagra que se siente de muy buena calidad Todo con el plastiquito transparente Que hace que resalten Los imanes se dejan ver por abajo y por arriba Y los audífonos se monan sin pedos Aunque por la forma que tiene el estuche Te puede costar un poco de trabajo agarrarle la onda al principio Sin embargo, tenemos un indicador chidísimo Para saber cuál es el izquierdo y el derecho Y en dónde van Haciendo match con el color rojo Y el color blanco que tienen los audífonos en este puntito Esto me ha encantado En el estuche Tenemos un puerto tipo C A un lado de un botón para emparejar Y por dentro tenemos un pequeño LED indicador Que con la transparencia queda chido con el diseño Y este diseño es coherente en todo el producto Transparencia bonita con coherencia en la tipografía minimalista Tanto en el estuche como en los audífonos Que de hecho, hablemos ahora de los audífonos Que la neta, ujuy Otro pex Toda la parte del palito es transparente Y creo que aquí hay que dar crédito cuando se lo merecen Todos los audífonos de este tipo Al no ser transparentes No tienen que preocuparse del acomodo de los componentes por dentro Pueden solo ponerlos, inundarlos de pegamento Y a la miércoles Porque da igual Aquí tienen que armar un PCB y un layout con mucho cuidado Para que sea atractivo a la vista a través del plástico Y la verdad es que no han logrado La combinación de las letras en la ya característica tipografía de Nothing Con los componentes se ve espectacular en mi opinión Soundpeats ha hecho cosas parecidas con otros audífonos Pero a mi parecer, Nothing se ha volado la barda con este diseño Y creo que con el negro que tenemos en los audífonos Es de los diseños que más me gustan productos de este tipo Si no es que mi favorito Ahora bien, ese negro que te comento que va en la partecita de la oreja Es muy suave, mate Y no es perfecto Casi siempre los vas a tener manchanitos con la grasa natural de la piel Lo cual también puede ser un problema Pero es lo normal con productos de este tipo Solo que aquí se va a notar de más Todo el plástico se siente ultra robusto Se nota que es un producto de estupenda calidad Ya que además tenemos resistencia al agua IPX4 Suficiente para una sudadita ocasional En resumen, el diseño definitivamente no es perfecto Pero ya es suficientemente diferencial Para que casi casi solo por esto los vayas a querer comprar Al menos esa es la medio idea que yo tengo Pero a final de cuentas esto no es lo único importante de un producto de este tipo Así que vamos explorando las demás características de estos audífonitos La comodidad, como ya sabes También es algo súper importante en audífonos de este tipo Al menos para mí Y desafortunadamente estos audífonos están bien Pero no embonan perfecto Al menos, de nuevo, para mí Siento que el lado izquierdo se me sale un poco Y obviamente ya probé todos los adaptadores que tenemos dentro de la caja En realidad no se me cae Pero es la sensación que yo tengo Como siempre digo, esto depende de cada usuario Al final del día todos tenemos las orejas diferentes Toquemos ahora el tema de la batería Y es que de entrada tenemos USB-C para la carga Y también tenemos carga inalámbrica Así que en estos dos apartados Chido Respecto a la batería La marca nos promete 5 horas en los audífonos Y hasta 34 en el estuche Lo cual justifica un poco el tamañito que tenemos aquí Esto, como siempre, yo lo he probado He conseguido exactamente 3 horas y 47 minutos Con la cancelación de ruido encendida Y el volumen como al 70% Muy poco, la verdad Puede ser problemático en algún vuelo O para una tarde en la oficina En el estuche, eso sí Conseguí tal vez unas 6 carguitas adicionales Hasta que muriera Lo cual es un buen número Si lo miramos de forma aislada Pero si vemos la autonomía que tienen los audífonos No va a resolver ese problemilla La realidad es que la autonomía Es un puntito que aquí debería de Estar un poquito mejor, ya sabes Y por alguna razón El izquierdo casi nunca se me carga al 100% A veces sale del estuche al 50% o al 60% Aunque el estuche sí tenga pila para dar A final de cuentas Yo te platico lo que yo he experimentado Si a alguien más le pasa algo parecido Dígamelo aquí debajo en los comentarios Esta autonomía se puede ver desde la aplicación Que tiene pocas funciones, pero las que tiene creo que son útiles Primero, no te pide hacerte una cuenta Y siempre funciona Lo cual ya es un plus para mí Podemos ver el modo de cancelación en el que estamos Y un ecualizador súper simple Yo siempre lo dejo en balanceado Y creo que también deberías hacerlo También podemos editar el triple tap Y el mantener pulsado de los gestos Y de hecho, hablemos de los gestos Tenemos un panel táctil en cada audífono Que no es difícil de pulsar Y que tiene una respuesta auditiva clara Para indicarte que lo pulsaste correctamente Los gestos son configurables hasta cierto punto Desde la app como lo viste hace un momento Pero también como lo viste Solo podemos configurar dos gestitos ¿Y los demás? De entrada, el doble tap siempre será play y pausa Y no tenemos tap sencillo Tampoco tenemos ninguna opción Para llamar al asistente del teléfono Algo que yo casi no uso Pero que creo que es la primera vez Que me topo con unos audífonos Que no tienen esta opción Y también tenemos la opción De pausar la música Cuando te quitas uno de los audífonos Le tomo un segundito Pero es un buen añadido Y en cuanto al control de volumen Estamos muy cerca de estar perfectos Pero no lo estamos Es de esos audífonos que puedes controlarlo Con un swipe hacia arriba O con un swipe hacia abajo Pero este swipe No es como en otros audífonitos Que si le das swipe Y dejas pulsado Sube y sube y sube y sube Aquí tienes que darle swipe Swipe, 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 swipe Lo cual también funciona chido Pero es un poquito más enfadoso Lo que sí es molesto para mí Es que muchas veces Ese swipe No controla el volumen del celular Sino como que controla el volumen de los audífonos De forma que tienes un control de volumen en el celular Y un control de volumen en los audífonos Y digo a veces Porque solo a veces pasa A veces si le subes a los audífonos Y se sube en el celular Y a veces le subes en el celular Y se suben los audífonos Y... Es ahí un poco revoltoso Ojalá fueran un poquito más consistentes en esto Porque en el día a día Sí que puede ser molesto En general Con todo lo que te acabo de decir Creo que los controles son mediocres Hay muchos puntitos pequeñitos En los que podríamos mejorar Para que la experiencia fuera más disfrutable En cuanto a la conectividad Los audífonos tienen Bluetooth 5.2 Y en este apartado Eh... Bastante bien Nada de qué quejarme Se conectan en cuanto abres el estuche Y tienen FastPair Eso que hace que te salga la animación chida en Android Cuando tu celular los detecta cerca al emparejarse Además Tenemos el botoncito para parearlo con otro dispositivo fácilmente Si así lo queremos Y no tenemos maestro ni esclavo Puedes usar el izquierdo o el derecho Como se te pegue la regaladísima gana Genial es en todo esto Pero para sumar o restar Te dejo aquí los números con el resultado de la distancia y la latencia Medido objetivamente como siempre en mi canal Ok Hasta ahora Vamos con unos audífonos bastante bonitos Chidos Ahí con un que otro tropiezo en la batería y en los controles Pero veamos que tal están en los micrófonos Y para esto voy a pedirle a un Dorks de otra dimensión o de otra línea temporal Que nos haga paro para mostrarte que tal se escuchan estos audífonos Ok Vamos haciéndolo Como siempre en el canal Tenemos el audio constante de un ventilador por aquí Para que tengas una idea de que tal está el ruido ambiente en mi alrededor Y ahora si Pasamos al sonido del micrófono de los Notting Ear One Y aprovecho aquí para mencionarte Que la aplicación tiene una función chida para encontrar los audífonos Si se te pierden por ahí Hacen que emitan un sonido que la neta Si se escucha ya está chida Y se me pasa a mencionártelo hace un momento Pero bueno Seguimos con el video Ahora hablemos del sonido Comenzando con el tema de la cancelación activa de ruido que tiene este productito Que es buena Pero que tampoco es la mejor Pero con ser buena para mí es suficiente Opaca chido las frecuencias constantes Puede hacer que la lluvia se escuche lejana Y que un ventilador se muera en un 80% Aunque los sonidos ocasionales y agudos Si que le entran Diría que son un 70% de lo que los Sony WF-1000XM4 de Sony son Que son los reyes para mí Más o menos a la altura de los Pamo Slide 2 Y un pelín mejor que los Buds 2 de Samsung Por ejemplo El sonido ambiente está meh Eso sí Casi no deja entrar el ruido del exterior Sí, si tienes la música pausada te va a servir Pero si estás con música sonando Aunque sea a volúmenes bajitos Ese sonido ambiente no te va a hacer mucho paro Y en cuanto a la calidad de audio Aquí todo bien Yo diría que acorde al precio que tienen De entrada tienen buen nivel de volumen Y casi no distorsionan a volúmenes altos Para mí eso es lo mejor Son muy claros Se logra distinguir todo el sonido Todos los instrumentos Y todos los pequeños matices No predominan a ninguna frecuencia Por encima de la otra Pero no deja de ser un sonido rico Y disfrutable Tienen buenos bajos Pero como te dije Sin descuidar las demás frecuencias Punchean Pero no retumban Si es que me doy a entender Están chidos en esto Y en general Creo que es un buen audio Limpio Y de calidad No creo que nadie se vaya a quejar De la calidad de audio Que tenemos en estos audífonos Por el precio por el que estás pagando Y ahora el precio Que oficialmente están en 99 dólares Que son como 2000 PG coins Más o menos Que fue el precio al que yo me los compré Como siempre Te dejo los enlaces de compra aquí debajo Para que te puedas explicar Los precios actualizados Y con esto ¿Qué podemos concluir? En general son buenos audífonos Pero definitivamente No son perfectos Los controles están extraños Y la batería es preocupantemente corta Pero estos son detalles Que personalmente Puedo ignorar por el buen audio La buena cancelación de ruido Y sobre todo El diseño único Y detergente que tienen De verdad Por esto me han encantado Aunque objetivamente Por algunos otros detallitos Están lejos de ser perfectos Creo que están a la altura Del hype que tienen Sobre todo Por el diseño tan especial Pero no creo que sean La compra segura A ciegas que hay en el mercado Por este precio Son una buena opción Y no me cuesta recomendarlos Pero no es como lo era El OnePlus One Cuando salió al mercado Que estaba a la altura De los mejores Por la mitad del precio Estos Nothing están bien Compiten Y creo que eso es suficiente Si los compras Y no tienes pedos con la batería Vas a ser feliz Con estos audífonos Así que Buen productito ¿O tú qué opinas? ¿Te los vas a mercar? Déjame tus comentarios Aquí debajo Y ya que estás por ahí No olvides suscribirte al canal Si no lo has hecho todavía También recuerda Seguirme en mis redes sociales Para chutarte Mis mejores tonterías Del día a día Y nos veremos En el próximo video Ay, ayer hice pecho Y me dolió Pero nos veremos En el próximo video Jejeje No olvides suscribirte al canal No olvides suscribirte al canal No olvides suscribirte al canal